Este menor, minutos antes, habría sido baleado por el propietario de una vivienda ubicada en el sector sureste de la ciudad, en ocasión de que el adolescente ingresó al inmueble con intenciones de cometer un ilícito. Este adolescente, al precatarse que estaba el propietario allí, parece que tenía conocimiento de que no, comenzó junto a otro a agredirlo con elementos contundentes, por lo cual el propietario le había disparado a este menor tomó inmediata intervención la Unidad de Derechos Criminales a cargo de los doctores Víctor Figueroa y Ezequiel Walter, quienes impartieron la directiva a seguir en relación a la investigación de derechos, comisiones de investigaciones y de la unidad judicial número 2. El menor, tenemos conocimiento, está fuera de peligro, estaría siendo intervenido para la extracción del proyectil que habría quedado alojado en su hombro. Ya oportunamente, en estos momentos, se están llevando a cabo diversas medidas procesales. Se va a establecer bien en cuanto al calibre del arma y demás circunstancias que rodearon particularmente este hecho. El hombre, el dueño de la vivienda, está detenido. ¿Cuál es la situación actual? Por el momento, desde la unidad fiscal interviniente, no se han dictado medidas restrictivas de la libertad con esta persona. Como les digo, es muy reciente, se están llevando a cabo todas las medidas procesales tendientes al esclarecimiento de este hecho. Y, bueno, lo importante es que el menor no corre riesgo a la vida. ¿Se sabe si estaba con otra persona en el momento del hecho? Es muy posible que sí, conforme la primera manifestación, el propietario era más de una persona la que habría ingresado. Tenemos que tener en cuenta que este señor, un mayor de edad, fue sorprendido, digamos así, por la hora y por todo ello. Así que, bueno, hay una serie de circunstancias que a medida que se vaya prolongando esta investigación, se van a ir aclarando seguramente.